¡Cumbia Alemana! ¡Cumbia Alemana! ¡Los traviesos cumbia! ¡Ya queremos que lo bailen, que lo gocen! ¡Ya me trajeron el compadre! ¡Y otra vez! ¡Mester Music! ¡Muchas gracias doña Mari! ¡Gracias! ¡Nos atienden a Cuerpo de Rey! ¡Qué bonito! ¡Suave! 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 ¡Báilale! ¡Báilale! ¡Escucha! ¡Váilale! ¡Toda la banda tóxica! ¡Toda la banda tóxica! ¡El Che Alba! ¡Es Achío! ¡Representaciones! ¡Alexina Guzmán! ¡Valba Moncho! ¡Nicaragua! ¡Ese Bambolé! ¡Publicidades! ¡Hernández! Toda la banda del Chiari Ese cazador, el famoso marihuana Concha la banda Vámonos bailando la cumbia alemana Cumbia alemana ¡Que la pista se llegue! Saludos a la Viva en Arnold Que está en Chicago Para los Dunos 2000 Hoy barrio de Macatoy sin Gilman Hidalgo ¡Ajá! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Báilale! ¡Báilale! ¡Qué suelen los sabores! ¡Ajá! ¡Báilale! ¡Qué sabroso! ¡Échale! ¡Sueve! ¡Sueve! ¡Y en Guerrero! ¡Cilocidades Apotra! ¡Báilale! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias!